¡Gracias! Una madre llora, llora de alegría, sus hijos hoy volverán. Son días de gozo, de sueños calmados de vivir. Ya hay felicidad. Por la Jota, cantemos a la Navidad. Ella es hora de ofrecer felicidad. Por la Jota, el mundo quiere la paz. Aleluya, canto de amor. El niño ha nacido ya. ¡Gracias! 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 El niño ha nacido ya. Por la Jota, cantemos a la Navidad. Ella es hora de ofrecer felicidad. Por la Jota, el mundo quiere la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!